Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo gameplay sobre mis tutoriales en modo creator y esta vez es un mini especial, bueno no es un especial grande, es un mini especial Y ese especial se refiere a porque han visto muchos de mis videos, ya tienen como no se cuantas visitas y se preguntaron porque les quiero dar puñetes, ya Fue así porque me sale un montón de animaciones, ya estaba muy chevere y bueno vamos a comenzar En este nuevo mini tutorial va a ser como conseguir a los caballos especiales de minecraft y a los unicornios y a los pegasos y bueno vamos a comenzar Bueno primero vamos a tener que aparear un caballo del modo creators, que debe ser así, un caballo con manchas blancas y un caballo del minecraft normal, debe ser de color marrón Y cuando los apareemos nos va a salir el caballo de dos ojitos, tiene un ojito de color azul y uno de color marrón Bueno a ese caballo lo vamos a aparear con uno de color negro del minecraft normal Y cuando los apareemos nos va a salir el caballo vaca Se preguntarán porque necesitamos el caballo vaca, el caballo vaca lo vamos a necesitar para domesticar a las cebras Si yo le voy a dar una manzana a las cebras así normal La cebra no va a aceptar mi manzana Pero con el caballo vaca va a aceptar mi manzana, no se porque pero no de... Y bueno, después de que tengamos domesticada a nuestra cebra La llame como se llama A la cebra Esta si es una cebra A la cebra la vamos a aparear con un caballo normal Uno puede ser de MoCreators o del minecraft normal Y cuando nos apareemos nos va a salir el cebrallo El cebrallo El mejor caballo Bueno, este es uno de los amigos mas importantes ¡Bien! Les voy a enseñar como hacer a los caballos especiales Bueno Para ese caballo no se necesita al cebrallo Solo necesitamos darle una esencia de muerte al caballo A un caballo de MoCreators Domesticado Y nos saldría el caballo muerto Bueno, ahora si vamos a necesitar al cebrallo Bueno Para tener este caballo Debemos darle una esencia de fuego al cebrallo Pobre cebrallo, se va a convertir en el caballo pesadilla El caballo pesadilla Y bueno Para tener al unicornio Que esta ultra chevere Porque les voy a mostrar Para tener al unicornio Les voy a mostrar lo que hace Salta y deja estrellitas Y salta mucho ¿Vieron? Ya les mostré a las estrellas Bueno Para tener al unicornio Necesitamos darle una esencia de luz Al caballo pesadilla Y nos va a salir el unicornio Y Les voy a mostrar una sorpresa El unicornio muerto He dado alguna esencia de muerte al unicornio ¿Pueden creerlo? Existe también el unicornio muerto Y ahora ¿Y ahora cómo se hace el pegaso? Bueno Para hacer el pegaso Necesitamos también al Cebrallo Pobre cebrallo Tuve que tener muchos Bueno El caballo murciélago Que esta allá Le vamos a tener que dar Bueno, bueno Aún una altura de no se cuantos Eh, voy a ver A ver Vamos a ver la altura A ver, traspasando las nubes Ya, a una altura que traspase así Bueno, yo lo hice cuando Para que no se mire No sé dónde está la estructura que hice Era bien bonita Pero bueno Vamos a caer Caer en un 2x3 Bueno, debe ser en una altura bien alta Bien, pero bien, pero bien, pero bien Pero bien, pero bien, pero bien Pero bien, pero bien, pero bien Pero bien, pero bien Pero bien, pero bien, pero bien Alta Para tener al Pegaso En esa altura le damos Una esencia de luz Al caballo murciélago Y vamos a tener al Pegaso Es ultra chévere Es un Pegaso Y bueno Ahora a los Pegasos A los tipos de Pegaso Aquí está Primero el caballo El Pegaso muerto Así está Vieron Se le va saliendo la piel Poco a poco Poco a poco Pobrecito Pobrecito Y luego El caballo del mal El Pegaso del mal Es una esencia de maldad Al caballo Al Pegaso No debe ser ni de una altura Ni alta Ni baja Debe ser aquí Donde tú quieras Le damos la esencia Le damos la esencia Y se va a convertir en el Pegaso del mal Y bueno Aquí está el caballo murciélago Vieron su salón Se parece mucho a un murciélago Uy Uy Si Lo amé Mirzi Bueno Ese es Ese se consigue Dándole una esencia de oscuridad Al pobre cebrallo Siempre le pasa todo Y ahora el caballo más especial Es una sorpresa Estoy mirando para abajo El caballo Hada La leyenda de los caballos Bueno Para tener ese caballo Necesitas un unicornio Y un Pegaso A cada uno Va a sembrar Una esencia de luz Pero recuerden No se van a parir Van a tener un hijo Se van a fusionar Y va a salir este Lo llamé leyenda A leyenda le podemos dar cualquier tinte Y nos va a salir como nosotros queramos Bueno Si tú quieres que te salgas Que se quede así No le das ni un tinte Pero espero que sirva con ese tinte Y le damos Y se lo comió Que se lo comió Allí Ahí vieron Se convirtió en un En leyenda Ahora es un caballo azul Bravo Bravo Leyenda el caballo Azul Y bueno Ahora les voy a enseñar algo Que tal vez ustedes no sabían Esto Miren Si ustedes se dan cuenta La piel del zombie Del Del Cuando se va de transformar Cuando se va Guasudando ya El unicornio Es un poquito más 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 fuerte Que la de los otros Porque miren 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 de que color es su piel Y miren que fuerte es su color de piel Vieron Es una de las Bueno Aquí están los materiales Que Vamos a utilizar para Cada caballo Pero antes de eso Le voy a decir algo Que nunca me pudo salir El unicornio fantasma Y el pegazo fantasma Son muy difíciles de conseguir Para obtenerlo necesitamos matar a un pegazo Pero Te puede salir o no Te va a salir su alma Y cuando te salga el alma Ese va a ser tu Tu Pegazo fantasma Lo mismo con el unicornio Solo que a mi no me sale Lo intenté no se con cuantos Veinte Pegasos Diez unicornios Y no me salio pa nada Y bueno Eso es de los materiales Que vamos a usar para todos Para todos los Caballos Bueno El primero es el látigo El látigo 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 A ver Con el látigo le damos anti click A un caballo Y No 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 Del modo creatures Y va a bajar la cabeza Baja la cabeza Ahí Y se va a quedar quieto Lo mismo va a pasar con los Pegasos Y todos los demás Vieron Vieron Les voy a mostrar Se quedo ahi Pobrecito Ya no queria vivir mas No más que puedo salir de aqui Soy inocente Soy Ahí esta A ver Igual con el Pegaso Vieron agacha la cabeza Igual con el unicornio Agacha la cabeza Igual con un huesudo Agacha la cabeza Vieron todos agachan la cabeza Hasta ellos Espérate Como agacharle la cabeza Agacha la cabeza amiga No hueles Mucho mejor Y aqui estan los amuletos Con los que vamos a utilizar Bueno, el primero Va a ser el amuleto de mascota Bueno, para esto Necesitamos a un caballo del mon creatures ¿Quién se ofrece? Le doy 20 de oro Esta, el se ofrecio Anticlick Y lo tenemos Y lo tenemos Aquí Lo tenemos Y ahora, anticlick en el suelo Y aparece como arte de magia Y ahora vamos a utilizar el amuleto del cielo Bueno, el amuleto del cielo son para El pegaso 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 Anticlick a ti caballito No, no es tampoco este No se a quien sera este O tal vez sea para O pero 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 Creo que ya se para quien es Creo que es para los muertos Tampoco es para los muertos Ah, la unica esperanza Leyendo Espera leyenda Vamos a leyenda El amuleto Y también creo que hay un amuleto para los muertos Vamos a ver el amuleto Creo que es este O creo que es este No tengo ni idea Otra leyenda para los fantasmas Creo que es este Vamos a ver Ante click No es este Vamos a ver con este Ante click Tampoco es este Bueno no se cual es el amuleto Pero igual Creo que acá vamos a dejar este gameplay Porque ya les explique casi todo Casi todo y todo Lo que les hubo que explique Y bueno vamos a dejar este gameplay aquí Voy a tomarme una fotita Espérate Quiero tomarme una fotito Quiero tomarme una fotito Quiero tomarme una fotito Una foto ¿Dónde está? No fastidies ¿Voté? ¿Voté el amuleto? ¿Voté el amuleto? ¿Lo sé? ¡Fallo técnico! ¡Fallo técnico! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Bueno me voy a tomar un... Acá hago una foto con todos mis caballos Vamos a tomarme una foto ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No, no, no Allí se va a ver Todo A ver Que no se note esto Y vamos a ver ¡Listo! ¡Ya me tomé la foto! ¿Listo? Ya me tomé la fotito Con todos mis caballitos Los quiero mis caballitos Quiero mis caballitos Y bueno Se preguntarán ¿Por qué hace tiempo No subí ni un video? Es que Un diablo Que no es un micrófono Se malogró Justo en Lima Justo en Lima Quería grabar un nuevo gameplay Sobre mis tutoriales Del Mokera Tours Pero no se pudo Y bueno Les traje este especial Por recompensa También voy a subir videos Déjenme hablar caballitos También voy a subir videos Sobre Cómo fueron mis vacaciones En Ica A subir esos videos Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden darle like Comenten Suscríbanse Al canal Para que miren Muchos más videos Y nos vemos A la próxima Y hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!